Y bueno, donde también hay actividades en la Nascar allá en los Estados Unidos y el señor Jessica Amargo tiene entrevista con uno de los favoritos de Berito Marroquín, Danny Suárez. Danny Suárez, vamos. Vamos a verlo. Amigos de SECA Racing, estamos ahora sí con el piloto regiomontano, piloto Danny Suárez en la Nascar Fontana, California. ¿Cómo te sientes en esta nueva temporada ya totalmente en los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que muy contento. Ha sido un 2015 hasta el día de hoy que se ha trabajado demasiado. Creo que gracias a mucha gente, gracias a mucha gente que ha confiado en este proyecto, se ha podido llegar a este punto. Hablando ya de la temporada 2015, un arranque un poco conflictivo, duro. ¿Cómo te han recibido? Sé que la gente aquí te saluda muy bien, pero ya en la pista no hay amigos. Bueno, la verdad es que iniciar el 2015 en una pista como Daytona, en un super speedway, es muy complicado, ya que depende de demasiadas cosas. Sin embargo, se venían haciendo las cosas muy bien y, bueno, un contacto nos complicó el fin de semana. Hay que seguir avanzando, seguir aprendiendo y tratar de irnos adaptando más a todo este mundo de Nascar aquí en los Estados Unidos, ya que es muy, muy diferente a todo lo que se ha vivido en México. La verdad es que son dos mundos completamente diferentes. Yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido correr en la Nascar Cayenne en los últimos tres años en la categoría regional de Nascar que hemos corrido aquí en Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido una de las categorías que más me han ayudado a prepararme para poder dar el brinco de la Xfinity Series. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos nuestros amigos de TVC que nos reciben. Queremos verte en el círculo de los ganadores. Así será. Amigos, Dani Suárez desde Fontana, California.